Comparezco como concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Torlavega para presentar el calendario 2022 que ha comenzado a repartirse en la ciudad, concretamente en los centros educativos y en dependencias municipales. Se trata de un trabajo que ha venido realizándose a lo largo de todo el año 2021. Se presentó, se anunció en el mes de marzo en la Comisión de Medio Ambiente y se hizo público el 14 de abril del año pasado. Y es un proyecto realmente para nosotros muy bonito, yo creo que además importante, porque concita a 12 fotógrafos locales, 6 hombres y 6 mujeres, que nos aportan una visión, cada uno con su propio estilo, de 12 espacios de la ciudad, 12 espacios naturales de Torlavega, donde, bueno, se muestra la naturaleza, tanto dentro de lo que es la ciudad, algunos parques de la misma, como pueden ser el Monte de Obra, la Viesca, las Riberas del Vesalla, luego hablaré de ello, como también de todo lo que es el entorno de la ciudad. Son 12 fotografías diferentes que atestiguan, en este caso, la belleza de esos espacios, lo que va a permitir también el disfrute dentro de nuestros hogares de los mismos. Son 12 fotografías que se han realizado conforme al pasar de los meses, de las estaciones, cada una corresponde a un momento diferente del año, desde el mes de enero de 2021 hasta el mes de diciembre, que es la última fotografía que se hizo hace unas pocas semanas para el calendario. Algunos de ellos son poco conocidos, pero, bueno, lo que muestran, y es el objetivo que nosotros tenemos junto con otras actividades que se están desarrollando desde la concejalía, es mostrar que, a diferencia de lo que pueda pensarse, Torlavega es un municipio con un importante número de espacios naturales y de espacios verdes. El estudio que este año recibíamos de un alumno de la Facultad de Geografía de la Universidad de Cantabria ponía de relevancia que Torlavega está dentro de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud respecto a los metros cuadrados de zonas verdes por ciudadano. Y, en este caso, esto lo pone de manifiesto. Decir que, bueno, han participado doce fotógrafos locales. Voy a citar, además, cada uno de los espacios y el fotógrafo que ha recogido el mismo. La Ribera del Saja Besalla la ha fotografiado Luis Palomeque, el Parque de las Tablas, Guillermo Hernández Estefanía, la Plaza José María González Trevilla, los Jardines de Pequeñeces, Enrique Gutiérrez Aragón, el Boulevard Aurelio García Cantalapiedra, Peveterán, el Parque de la Barquera, Meritxel Miguel, el Parque Manuel Barquín, Rebeca Díaz Centeno, el Parque de la Viesca, Alberto Urraca, el Parque de la Pedrosa, José Ángel Fernández Miravilla, el Parque de la Fuente de las Palomas, en el Monte de Obra, Teresa Gutiérrez, la Avenida de España, Sandra Gutiérrez Varela, el Boulevard Ronda, Eduardo López Pisano, en este caso ese es el tramo, Nuria Sal, y el Parque de Miravalles, Julia García López. Y yo, bueno, pues simplemente añadir que el objetivo del calendario es que queremos introducir el verde hasta en las cocinas de los hogares donde siempre, tradicionalmente, se han colocado los calendarios. Y sin más, pues le doy la palabra a Pepe Terán para que explique algunas cuestiones más desde el punto de vista artístico que tienen que ver con la selección de los fotógrafos y cómo han plasmado ellos cada uno de los espacios naturales, donde también vemos, como se puede ver en el calendario, no solamente la vegetación o las infraestructuras verdes, sino también hay fauna, ¿no?, asociada a algunos de los espacios, como además es en el caso de la primera de las imágenes que es la correspondiente a las riberas del Saja de Salla. Cuando José Luis me plantea realizar este trabajo, entonces nos ponemos a trabajar en la selección de las personas que hagan las fotografías. Entonces yo he acudido un poco a mi experiencia a través del festival y, bueno, pues con fotógrafos y fotógrafos con los que he trabajado o habitualmente, pues, tenido relación con ellos. Entonces el carácter del calendario es bastante transversal, digamos que por edades, entonces tenemos fotógrafos y fotógrafos de todas las edades, tenemos gente muy joven como Alberto Urraca, que es la fotografía de la Viesca, que es un tipo típico fotógrafo de raza, que le gusta ir a los sitios, y fotografía del paisanaje, o el trabajo que ha hecho Sandra Varela sobre la Avenida de España, que son las dos imágenes hechas por fotógrafos más jóvenes, pues que con su poética visual nos ha relatado de esa manera tan inteligente la época en la que estamos. También hemos cantado con los fotoperiodistas como Quique, Guille y Luis Palomeque, porque es un trabajo con el que hay que contar con distintos puntos de vista. Entonces el fotoperiodismo, documentalismo, nos aporta esa visión menos personal, pero también aporta su creatividad. Y luego otro tipo de fotógrafos, como Teresa o José Ángel, que son de la Asociación Fotográfica Estela, pues también es una manera de visibilizar el trabajo del aficionado. Esas agrupaciones que están ahí desde abajo fomentando la fotografía y pudiendo sostener que haya exposiciones fotográficas. El mundo de Instagram, pues le tenemos a través del trabajo que ha hecho Rebeca en el parque, que es una chica que su trayectoria principalmente está en Instagram. Entonces ella es muy aficionada al paisaje y por eso la escogimos. Después está el trabajo de Nuria y Julia, que son dos fotógrafas que ya han expuesto en el fotoar, también con una visión muy personal, especialmente desde el punto de vista estético, el trabajo de Nuria y más conceptual el trabajo de Julia. Y poco más reseñar. Hemos intentado que sea un abanico de los distintos estilos, poder meter también a gente joven y también a personas un poquito menos desconocidas. La intención ha sido, cuando hemos hablado con las fotógrafas y los fotógrafos, yo siempre les he insistido que lo que queremos es que impriman su estilo. No les pedíamos que nos hagan una foto de paisaje a luz o tal. De hecho, veis algunos trabajos que pueden llegar a sorprender, por ejemplo, como insisto otra vez, con el de Alberto Urraca. Pero si incidimos un poco en la trayectoria de las personas, pues vemos que es su forma de trabajar. El objetivo del calendario está claro, lo ha dicho José Luis, es conocer nuestros espacios verdes, que es el roce hace el cariño y, evidentemente, pues ahora está en la parte de la ciudadanía fomentarlo, quedarnos con ello y respetar estos espacios y disfrutarlos. Vamos a ver.